Don Luis, buenos días. Buenos días. Yo soy Merian Fernández, yo lo escucho hablar del tema de la reforma fiscal, que es una asignatura pendiente según todos los organismos. Sin embargo, el Banco Mundial, el 4 de octubre, haciendo como un análisis del performance económico de la República Dominicana, ellos sacaban un documento donde hablaban de cómo el gobierno ha tenido una política de resiliencia frente a todas las adversidades climáticas en estos últimos tres años. También hablaba de la ampliación de transparencia y la rendición de cuentas, que es algo que en la región, en Latinoamérica, es fundamental para el desarrollo de los países, una gestión transparente. Pero lo que me llamó más la atención es que en el último párrafo ellos decían que lo más importante para nosotros, para que la economía, este crecimiento constante, se vea en la calidad de la gente, es precisamente la productividad de la gente, el fortalecer el capital humano de cara a la competitividad. Entonces, yo escucho reformas, 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 pero en términos de educación, que es el pilar, que es lo más importante, en términos de capital humano, que pueda competir, que pueda, sobre todo en una isla como la nuestra, que es una isla donde el turismo, estamos hablando de servicio, estamos hablando de apertura, de recibir culturas, visitantes, o sea, la educación es fundamental, aparte del tema de la innovación, que también se hablaba de crear políticas y crear reformas alrededor de la formación. Entonces, mi pregunta para ustedes, yo siempre he pensado que nosotros somos el resultado de una educación mediocre, y que de todos los gobiernos le han dado la espalda a la educación, a pesar de la población haberse levantado por un 4%, pero todos los candidatos hablan todo el tiempo de dejar obras, de infraestructuras, pero en lo neurálgico, en lo fundamental, que es la formación del individuo, no hay, o sea, no hay un consenso, no hay un compromiso, y sin embargo, se habla de crecimiento económico. Entonces, ¿qué sentido tiene el crecimiento económico si las personas no, si no hay un cambio ni individual ni colectivo en lo educativo, en lo competitivo, frente a otras naciones? Mira, voy a comenzar diciendo lo siguiente, la economía política también te responde esa pregunta. Un presidente tiene cuatro años para dejar un legado, y el tema de la educación, incluso hay autores que lo plantean así abiertamente, incluso autores de instituciones muy respetadas, instituciones académicas muy respetadas, que entienden el problema entre el corto plazo y el largo plazo, los problemas del largo plazo. Entonces, los gobiernos tienden a darle mucha importancia al corto plazo, porque necesitan, en unos casos, reelegirse, necesitan convencer a los votantes, y el resultado es que también la ausencia de política de Estado para darle seguimiento a lo que se diseña, a los planes que se diseñan, hacen que nosotros no le demos el peso, la importancia que deberíamos de darle a la educación, a la capacitación, y eso haga que la productividad, tal como tú dices, aunque eso también está en cuestionamiento, porque hubo un informe que salió de Cepal, donde dice que en los últimos 20 años, el crecimiento de la productividad a la mano de obra en República Dominicana ha sido extraordinario, es un tema que está todavía como en discusión, porque hay informaciones como encontrada en este momento. Lo que sí es cierto es que sobre el tema del Banco Mundial y el planteamiento que tú haces, los gobiernos tienden a privilegiar el gasto y los resultados de corto plazo, y tienden a privilegiarlo, porque eso es lo que les hereditúa políticamente, no hay otra razón que no sea esa. Entonces, eso hace que se dejen de lado esos problemas de más largo plazo, porque sencillamente un gobernante está pensando de que sí, esto va a tener un impacto, pero yo no voy a cosechar los resultados de esos logros en términos de capacitación y en términos de educación. Mire, don Luis, a propósito de reformas, en las campañas electorales uno escucha muchas cosas, muchas propuestas a veces descabelladas, a veces necesarias, y uno viendo cómo se amanece el Estado, que cada dinero que se presupuesta y que se extrae de un área, se sabe en qué se va a invertir. Todo esto está muy bien planificado, pero uno observa algunos candidatos plantear la eliminación del famoso y odioso anticipo. Yo quisiera que lo eliminen. ¿Usted cree que es posible que algún gobierno se desprenda de eso? ¿Es posible? Pero claro, pero en el marco de una reforma lo sustituye sencillamente por otros ingresos y va a tener que pagar un costo posiblemente, pero es algo incluso deseable que uno, en el marco de una reforma, yo diría que si hay algo que se debe adelantar, que se debe superar, es el tema del anticipo. Porque el anticipo, o sea, tú estás presumiendo que van a haber unas utilidades que no son ciertas. Entonces, cada vez que tú tienes una pequeña, una mediana empresa, y tú le haces que anticipe en una situación donde el ciclo económico, donde hay una desaceleración de la economía como este año, tú vas a ver los problemas el año que viene. Don Luis. Porque ¿qué es lo que hacen esas empresas? Que tú le has hecho anticipar unas utilidades, perdóname, un pago de impuestos por utilidades que realmente no existen. Don Luis. Porque ella, el año pasado, como resultado de las condiciones económicas, vendieron menos. Y al vender menos, sencillamente, tiene que tributar menos. Fue transitorio. ¿Por qué le siguieron el gustico? ¿Por qué? Porque hay un tema donde recordemos que República Dominicana es el segundo país con la presión tributaria más baja de América Latina. Nadie se propone eso. Y con un nivel de gasto. No, no. Tienes que entender el problema. Mira, no hay ningún organismo que diga que República Dominicana tiene un nivel de gasto elevado. Porque eso no es cierto. El que diga eso, nadie puede decirlo. Y nadie lo quiere revisar. Ni siquiera este gobierno lleva un 1%. Y yo te podría decir, mira, yo podría no estar de acuerdo con eso si hubiera sido yo, tal vez no lo hago, pero tampoco te puedo decir que es una situación que es mal. República Dominicana tiene un problema donde el nivel de gasto es de los más bajos de la región. Y hoy día no se corresponde con su nivel de desarrollo. Pero usted acaba de decir que cientos de empresas pequeñas y medianas han desaparecido por eso. No, que han desaparecido no. Que enfrentan problemas y desafíos cuando tienen esas dificultades y en algunos casos... Y la van a tener siempre, don Luis. Pero yo no estoy diciendo que es bueno. Es que no informa de crecer. Yo no estoy diciendo que es bueno. Yo no estoy diciendo que el impuesto es bueno ni lo estoy justificando. Yo estoy diciendo es que para quitarlo... Don Luis, mire, eso es una aberración. Eso es una aberración. Ningún gobierno que haga la propuesta ahora, ahora en campaña, que se atreva uno a decir lo que lo van a quitar. Perdóname. Lo van a quitar. Perdóname. Don Luis, mire, mire, Podemos estar en acuerdo en muchas cosas. Eso es una aberración. Yo no estoy diciendo que no. Eso se hizo un transitorio y le cogieron el gusto y lo han dejado. Pero no el gusto. Eso fue transitorio. No el gusto. Entendamos el problema. Usted habló ahorita de la inequidad. Pero espérese. Perdón, perdón, don Luis. Usted habló ahorita de la inequidad. Eso es una inequidad de la empresa pequeña. Claro. Don Luis, pero venga acá, eso es una aberración, don Luis. Usted lo puede teorizar de cualquier... Eso es una aberración. Perdóname, usted quiere... Ha puesto un sacrificio en el crecimiento de las empresas, de los empleos. Mira el COVID, lo que pasó. El COVID, se habían cinco empleados. Ahora está el esposo y la señora. Y desaparecieron todas. Y las que están, están en la puerta por la mitad, mire. Por la mitad, que no pueden entrar. Eso es una aberración. El gobierno que lo ha dejado es porque le han seguido el gusto a eso. El anticipo, señores, es una aberración en este país. Muy bien. Lo que pasa es que es fácil, ha resultado fácil para los gobiernos, para todos, la facilidad del ingreso. O sea, es mucho más cómodo hacerlo de esa forma y lo han hecho todos. Lo hizo el PLD, no sé desde qué año empezó, no recuerdo. Desde la crisis del año 2008-2009 en la reforma y se introdujo al gobierno del doctor Fernández. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ha sido una forma fácil de... Y todos se han comprometido, además, oye, meto, a eliminarlo. Exactamente, pero ninguno lo ha hecho. Pero ninguno lo ha hecho. Y quizás fuera razonable pensar en una eliminación por lo menos gradual, don Luis, que se entienda, por ejemplo, las empresas que inician, cuando usted constituye una empresa, por lo menos cuatro o cinco años, que no le hablen de anticipo, o quizás pequeñas y microempresas, porque aquí hemos hablado de impulsar las pequeñas y las micro, pero cosas como esta dificultan ese impulso. Sí. En lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por eso tú necesitas una reforma integral de la fiscalidad aquí en República Dominicana y uno de los elementos que va a tener que incorporar es necesariamente ese, el tema del anticipo, que claramente se constituye en una aberración, como dice Mario Barrette, mírame. Es una aberración. Es una aberración, está bien eso. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa es que él sangra por la herida? Yo creo que todos sangramos por la herida. Yo lo sentía como si estuviera hablando en términos personales. ¿Se le queda así? Don Luis, miren, y para la mayoría. Cuando nosotros tenemos una pregunta. Don Luis, usted habló ahorita del exceso, no hablo del término exceso, el Banco Central tiene muchas reservas en dólares. ¿Por qué uno va al banco y yo, mire, yo quiero cinco dólares? No hay. Es una buena pregunta. Y hay que llamar arriba, a veces se lo autoriza, y después mañana con otra cédula, cinco dolaritos. Si tiene tantos dólares el Banco Central, ¿por qué cinco dólares hay dificultad para yo recibirlo en un banco? Mira, yo quisiera incluso, porque es una pregunta que yo mismo me he hecho. De hecho, yo quiero decir lo siguiente, yo trabajé durante muchos años en el Banco Central y fui funcionario del Banco Central, me desarrollé como técnico en el Banco Central. Y la verdad es que a mí me preocupa cuando yo voy al banco y solicito cinco mil dólares y el banco que anteriormente, hasta hace unos meses atrás, usted podía ordenarlo por la plataforma y se lo acreditaban a la cuenta. Si el Banco Central supiera el daño que eso le está provocando con los niveles de reserva, porque anteriormente los niveles de reserva del Banco Central eran menores que los actuales. Entonces, no se entiende, aunque haya perdido 700 millones de dólares este año que ha perdido de reserva, al cierre de diciembre el banco había pedido 700 millones de dólares, era preferible que hubiera perdido mil millones de dólares en reserva y no crearse esa imagen que hay de que no hay dólares en el mercado y de que hay dificultad para usted adquirirlo. Yo creo que en eso el banco debería de hacer un esfuerzo por corregir esa situación y poner dólares a disposición del sistema bancario para que el que quiere comprar cinco mil, diez mil dólares, limítelo a 25 mil. Es más, lo que hace el banco normalmente es que le da salida y financia a los grandes compradores. ¿Quiénes son los grandes de compradores? Son básicamente las empresas que generan energía eléctrica. Esos son los que van y la refinería. Entonces, si usted saca esos dos, normalmente fluye la divisa, los bancos no tienen problema para satisfacer las necesidades de los clientes y yo diría, aunque sea de manera total, de manera parcial, perdón, que se busque alguna forma que el banco en situaciones pico, porque eso en situaciones pico que se da, eso no es siempre, eso es cuando se da la reposición de inventario que normalmente se va al mercado, se va a buscar divisas y entonces se genera una situación transitoria de escasez que yo creo que el banco no la ha atacado con la prontitud, con la celeridad necesaria porque no es por falta de recursos. El banco le sobra los recursos y no debería de crearse esa imagen de que hay una situación de escasez porque no beneficia al banco ni beneficia a la economía dominicana ni creo que beneficia a nadie. Don Luis, me gustaría que independientemente de que como ciudadano usted probablemente tiene su favoritismo o tiene su inclinación política, ¿dirigente político? Exacto, independientemente de eso a mí me gustaría saber cómo usted desde la perspectiva económica como economista que es me pudiera hacer una evaluación de las políticas económicas del gobierno y le hago esta pregunta porque es de manera ha sido de manera constante que se han visto en organismos internacionales en comunicaciones internacionales se ha visto un reconocimiento a la economía que se ha desarrollado del 2020 para acá en función específicamente de este gobierno. Me gustaría su perspectiva como técnico y como experto y como persona y con la trayectoria que usted tiene. Tres cosas te voy a decir. Primero, en términos macro, la estabilidad es un hecho que no se discute. O sea, este es un gobierno que ha hecho y le ha dado continuidad a las políticas macro que se diseñaron y lo único que uno puede cuestionar es el nivel de endeudamiento que claramente no hay forma de justificarlo y es mucho, es exagerado y va en una tendencia que no es sostenible. Por más que digan los organismos internacionales y por más de lo que sea, uno sabe que eso no es posible seguir endeudándonos en ese ritmo que lo hemos hecho en los últimos cuatro años. Uno pensó que los primeros dos años estaba bien por el tema del COVID pero ya en el 2023 y la tendencia es el año 2024 apuntan a que tenemos dificultades y eso es una de las razones que obligan a la reforma fiscal porque el pago de los intereses de la deuda ha seguido creciendo de una manera exorbitante y hoy representa un porcentaje muy alto de los ingresos y eso es lo que apuntan los organismos internacionales, eso es lo que están señalándole como punto débil actualmente a las condiciones macroeconómicas de la República Dominicana. Pero fuera de eso, en sentido general, la gestión, la estabilidad está ahí y una situación inflacionaria que se dio, el Banco Central respondió haciendo lo que tenía que hacer y sometió la economía a una situación de restricción, aumentó las tasas de interés y logró su objetivo y ya la inflación, como todos sabemos, ha vuelto a la senda que se tenía normalmente, a la meta que normalmente el banco tiene establecido. Entonces, el otro elemento que hay para evaluar el gobierno son las políticas sectoriales. Si uno fuera a criticar al gobierno, no fuera a criticarlo por las políticas sectoriales, no está clara la política, posiblemente no este, eso viene desde otros gobiernos, la situación, por ejemplo, la política en educación, ustedes mismos han dicho que tenemos dificultad con la educación, el tema de salud está ahí, podemos tener avances puntuales, pero en general tenemos problemas, en términos de la política, por ejemplo, de infraestructura, tenemos problemas con el mantenimiento, tenemos problemas con la construcción de nuevas obras y hay algunas obras relevantes que está desarrollando el gobierno que está muy concentrada en Santo Domingo y Santiago, que son las obras de transporte. Gran parte de la inversión pública está muy concentrada en los grandes centros urbanos y eso es una debilidad y una crítica que uno debería hacerle en términos de política al gobierno, el gobierno en eso debería de ponerse las pilas y de tratar de hacer una distribución más equitativa de la inversión pública y lo otro que uno habla en términos de, te dije, la política sectorial y la política macro y el tema, por ejemplo, de algunas cosas que el gobierno hace que uno invitaría a la atención del gobierno en el sentido del diseño de la política. Por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar que va a beneficiar a las personas que padecen de hipertensión y de diabetes con los medicamentos. lo que parece una buena medida y en sentido general esas son medidas que el impacto que tienen en la población es positivo. Producen un bienestar. Ahora, uno le pregunta a uno como hacedor de política de verdad y rigor, señores, pero preséntelo por lo menos el diseño de la política. ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto es el impacto que se va a crear en el bienestar de la población? Hagan eso de manera transparente. Lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de la política de lucha contra la criminalidad, contra la inseguridad ciudadana. El gobierno tiene meses en eso y no hay forma. Toda la persona que conocemos de diseño de política pública sabemos que no hay una buena política pública si no es transparente porque la gente no te la va a comprar. Por buena que sea, tú tienes que tener unas metas que tú estableces de manera pública y tú avanzas en dirección a esa meta. Tú vas a tener desviaciones pero tú te vas a corregir y en la medida en que tú vayas aproximándote a la meta la gente te la va a comprar. Entonces a este gobierno le ha faltado transparencia y le ha faltado posiblemente las explicaciones correspondientes que son, van en la dirección correcta, van en la dirección correcta. ¿Tendrán el impacto positivo que busca el gobierno? No lo sabemos porque lo que no se mide tú no sabes realmente si es bueno. ¿O termina cumpliendo los objetivos que tú te propones? Sin embargo, las ayudas sociales, don Luis, han seguido aún después de la pandemia, eso por un lado. A propósito del tema de los préstamos, los mismos organismos internacionales no han criticado los préstamos porque, como usted como economista me dirá, se basan en una política de que prestamos precisamente porque sabemos la capacidad de pago. Aquí se ha reforzado el tema de la seguridad con la reforma policial y con el tema fronterizo que es un tema neurálgico y acabamos de ver este logro de Cabo Rojo que obviamente es el resultado de mucho trabajo de muchos gobiernos. Le comento eso partiendo de lo que dicen los organismos internacionales en relación con la estabilidad y la atmósfera que el gobierno ha desarrollado para la inversión extranjera que hoy día más que nunca se ve. Mira, hay que tener cuidado con lo que dicen los organismos internacionales porque nosotros nunca hemos visto organismos internacionales haciendo una crítica abierta a ningún gobierno. ¿De acuerdo? Sí. O sea, los organismos internacionales son muy prudentes con esas cosas. En realidad, mira, todas estas cosas que hemos hablado están, pueden ser positivas, lo que tú me mencionas de Cabo Rojo, el tema es que hay una forma de hacer eso y el gobierno no se aviene a eso. Y para uno validarlo, yo, por ejemplo, como hacedor de política pública, hay una forma, hay un método, hay un método de diseñar las políticas públicas y el gobierno no se aviene a eso. Te estoy diciendo la política de otorgar ayuda para los que padecen de diabetes y padecen de hipertensión parece que va en la dirección correcta, pero ¿dónde está el plan? Sí, mire, don Luis, de manera breve ya, porque estamos llegando al final de la entrevista, hay un asunto que a mí me preocupa mucho, sé que le preocupa a mucha gente y es que desde hace un buen tiempo para acá venimos elaborando presupuestos deficitarios y analizamos este presupuesto que es más de un billón de dólares, hay cerca de 300 mil millones que no sabemos de dónde van a salir. Lógicamente, se anuncia que a través de préstamo, pero ¿qué tanto resistimos, podemos resistir nosotros elaborar un presupuesto deficitario cada año? Estamos llegando ya al límite porque no estamos planteando una reforma reír, estamos planteando la reforma fiscal porque estamos diciendo que nos estamos aproximando al límite de lo que nos están diciendo. la señal que nos están enviando traduciéndola al público llano que nos escucha que nos ve las firmas calificadoras de riesgo cuando están diciendo hay que hacer una reforma fiscal lo que nos están diciendo es miren su capacidad de endeudamiento se está aproximando al límite ustedes tienen que mejorar la capacidad de ingreso ¿para qué? para cerrar la brecha y que esos déficits o tiendan a ser o sean más bajos para hacerlo sostenible es por eso que nos están mandando ¿pero es posible elaborar un presupuesto sin ese déficit? ¿no podemos manejar? pero si perdóname siempre es posible pero si usted piensa que la inversión pública son 18% 18.5% el total de gastos que tiene el gobierno y el déficit son 3% 3.1 porque es establecido en el presupuesto de este año imagínese que la inversión es 2.8 y nosotros podríamos quitar la inversión ahora podríamos nosotros tener un gobierno que no pueda ni siquiera pegar un bloc entonces la clave es la reforma entonces la clave es la reforma sin embargo don Luis yo a la fecha no he visto ninguna propuesta de la oposición que hable específicamente de que no van a tomar prestado o que realmente van a parar la inflación no pero la inflación es una meta del banco central que está establecida y eso es un objetivo que está por ley no tiene que decirlo porque sencillamente el banco es autónomo y lo va a hacer oye mento no importa el gobierno que esté eso con eso es un problema el tema del endudamiento ya es un tema de cada uno de los candidatos claro ¿qué piensa hacer con eso? porque nadie lo va a plantear porque el tema es que nadie va a plantear una reforma fiscal si eso que usted dice es así el tema de la inflación y el tema del banco central ¿por qué utilizar como discurso me parece a mí en el caso de la oposición de que las cosas están caras? claro o porque ese tú tienes que entender el papel de la oposición claro yo lo sé el papel de la oposición es denunciar eso porque al final yo lo sé pero que no tiene sentido porque cuando tú llegues cuando te elijamos a ti como oposición no vas a poder hacer nada no, claro tú puedes hacerlo diferente el gobierno no necesariamente lo ha hecho bien ahí no, no no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que y yo siempre lo digo de manera jocosa que desde que yo nací todo ha subido no, pero perdóname tú estableces una meta de inflación razonable que no erosione de manera significativa el poder de compra de la población mantener los precios relativamente estables ni siquiera en los países desarrollados se establece cero inflación se establece una inflación moderada que no afecte estoy hablando voy a utilizar un concepto muy técnico que no afecte las decisiones de gasto de inversión porque cuando tú tienes una inflación muy alta eso genera una serie de trastornos en los agentes económicos y mientras más estable por lo menos que sea estable la inflación eso es lo que se persigue una inflación estable y relativamente baja como en el caso nuestro que durante años no hemos manejado con 4% pero tú puedes tener una política orientada a baratar la canasta familiar a que los pobres puedan comer mejor a que los pobres tengan mejor acceso a la alimentación y ya eso es un tema que cada gobierno a través del Ministerio de Agricultura y de las agencias que tienen que ver con eso pueden diseñarlo y pueden hacerlo Muchas gracias Don Luis Diana, dame dos minutos Don Luis ¿se está comiendo mejor ahora? ¿se está comiendo mejor? Le pregunto yo a usted Mira lo que uno ve rápidamente para con esto es lo siguiente ha habido un deterioro del poder de compra de la población y el costo de la canasta está ahí o sea la canasta ha estado subiendo de manera significativa ¿qué es lo que uno espera? El gobierno ha anunciado que van a haber unos reajustes salariales y uno espero que esos reajustes salariales compensen la pérdida de poder de compra para que la población más pobre del país pueda comer volver a comer en los niveles que tenía hasta hace unos cuantos años atrás Pero Inés pre ahí ha jugado Pero eso es una situación que es perfectamente posible alcanzable Muchas gracias Don Luis Don Luis Reyes Santos es economista y ex director Tiene que volver pronto porque quedaron muchos temas Me quedó algunas preguntas Don Luis Para nada Yo me tomo esa situación de esto para nada Yo me voy a divertirme aquí con ustedes Me quedó Don Luis en el aire la pregunta dice la Oxfam que el 1% de la población más rica maneja más de la mitad de la riqueza del resto Entonces mi pregunta era sobre qué porcentaje manejan los ricos dominicanos de la riqueza No la debe para la próxima Por eso cuando usted vuelva yo Perdóname pero ese otro tratado es igual que el tema de la reforma que tú lo introduces De verdad mírame el tema es un tema óyeme el tema hoy día en economía en economía ¿sabe cuál es? Sí El tema de la distribución del ingreso el tema de la equidad No siempre No hemos terminado Es que lo hemos podido cuatro veces pero estamos en la dirección Exactamente pero gracias don Luis Gracias Gracias